Por favor, lárgueme a gente, no me haga pasar vergüenza, yo soy un hombre decente, se lo puedo garantir. He tenido un mal momento al toparme a esa malvara, mas no pienso hacerle nada para que ya sea muerto para mí. Un tropezón cualquiera da en la vida y el corazón aprende así a vivir. De entre su barro la saqué mi tía y con amor la tía hasta mi alzar, pero bien dice que la cabra el monte tía y una vez más a razón tuvo el reparar. Fui un gran otario para esos vivos, presos iguales de cabaret, y un gran otario porque la quise, como ellos nunca podrán querer. Lléveme nomás a gente, que mejor que no me dar, no quiera Dios que me amargue recordando su traición y olvidándome de todo. A mi corazón me enteré, y al volverla a verme ciega y hay nomás yo, lléveme, será mejor. Un tropezón cualquiera da en la vida y el corazón aprende así a vivir. De entre su barro la saqué mi tía y con amor la tía hasta mi alzar, pero bien dice que la cabra el monte tía y una vez más a razón tuvo el referar. Fui un gran otario para esos vivos, presos iguales de cabaret, y un gran otario sí, porque la quise, como ellos nunca podrán querer. Lléveme nomás a gente, que mejor que no me largue, no quiera Dios que me amargue recordando su traición. Y olvidándome de todo, a mi corazón me enteré, y al volverla a verme ciega y hay nomás, lléveme, será mejor.